Líneas y Cables En nuestras instalaciones concentramos la actividad comercial, técnica y un gran stock de materiales de telecomunicaciones. Con más de 400 metros cuadrados destinados al área comercial, damos cabida a un dinámico equipo de personas, dispuesto en todo momento a ofrecer al cliente las soluciones que necesita, adaptándonos a él con una atención personalizada. Una superficie de 800 metros cuadrados con un volumen de almacenamiento paletizado de más de 1.500 metros cúbicos y áreas de manipulación, fabricación y ensamblado, cubrimos las necesidades de las multinacionales más importantes en telecomunicaciones. Cables de cobre y fibra óptica, así como un abanico de accesorios para todo tipo de canalizaciones, se encuentran siempre disponibles para su entrega inmediata. Se preparan kits de accesorios personalizados. La realización de puentes de media tensión está presente en nuestro día a día. Se ofrecen soluciones a medida según las necesidades del cliente. Somos expertos en accesorios de fibra óptica, proporcionando a nuestros clientes productos adaptados a sus necesidades. Esta nueva sede da cabida en el año 2005 a la formación del departamento DIMAS-D, creado para el desarrollo de productos propios, dar valor añadido a la empresa y tener un excelente soporte técnico en todo el sector de las telecomunicaciones. Ingenieros en telecomunicaciones y mecánica diseñan y desarrollan proyectos destinados a diversos sectores de actividad. La apuesta por el desarrollo y la innovación técnica se consolida con el crecimiento paulatino del área destinada a este departamento. Actualmente disponemos de más de 250 metros cuadrados repartidos en dos plantas. Tenemos capacidad de fabricación de prototipos y pequeñas series de todos nuestros productos. La investigación nos obliga a disponer de equipos de medida de todo tipo de magnitudes. Disponemos de analizadores de espectros, osciloscopio de memoria digital, analizadores de audio, milivoltímetros, generadores de señal y todo el instrumental necesario para hacer frente a los retos afrontados desde este departamento. La utilización de ORCAD como software para diseño electrónico y creación de circuitos impresos y de programas de dibujo técnico en tres dimensiones como CATIA nos permiten la realización de los productos que posteriormente probamos en el área de precalificación y ensayos, ubicado en la planta inferior del departamento. Algunos de los elementos que forman nuestro equipamiento son Equipos de simulación de energía solar Análisis de impactos Cámara de ensayos climáticos Cámara de alta tensión de más o menos 600.000 voltios para simulación de fenómenos electrostáticos atmosféricos La sección de realización de circuitos impresos nos permite la elaboración de prototipos mediante máquina de fresado de control numérico, posicionadora de componentes, metalizadora de taladros para circuitos a doble cara y horno de refusión. Un avance técnico muy importante para el diseño de productos en el campo de la radiofrecuencia Nos ofrece el disponer en nuestras instalaciones de una cámara anecoica de radiofrecuencia El laboratorio de mecánica nos permite la creación de utensilios y la fabricación de las piezas necesarias para las investigaciones realizadas en el departamento de desarrollo Dentro del sector ferroviario, el departamento de investigación y desarrollo ha diseñado varios módulos electrónicos empleados en los pasos a nivel convencionales Para cubrir las necesidades del cliente de infraestructuras ferroviarias ADIF se desarrollan casetas autoalimentadas para los pasos a nivel tradicionales Lo que permite su instalación en lugares recónditos sin necesidad de tendido eléctrico La relación con los ferrocarriles sumerge al departamento de desarrollo en la creación de un nuevo concepto de paso a nivel Acorde a las tecnologías del siglo XXI con alimentación mediante energía solar, comunicación inalámbrica, iluminación LED y otros avances tecnológicos Para evitar los problemas invernales en las carreteras colaboramos con la empresa suiza Bosun De manera automática mediante estaciones meteorológicas y equipos de aspersión de líquido fundente evitamos la formación de hielo Diseñamos, desarrollamos e instalamos sistemas de balizamiento para viales Colaboramos con la empresa LINE en la fabricación, diseño e instalación de paneles de señalización variable El área de la electromedicina también ha sido abordado gracias al diseño y desarrollo de un equipo portátil que combate la disfemia Gracias al uso de este dispositivo la tartamudez deja de ser una limitación El sistema de inhibición de la formación del rayo permite la protección de la caída del rayo evitando la formación del mismo y por tanto todos los problemas asociados a un impacto directo de rayo Para evitar todos los daños económicos y materiales que sufren los campos eólicos ocasionados por las descargas electrostáticas atmosféricas el departamento Dimas D está desarrollando el equipo que permite evitar la formación del rayo en aerogeneradores Líneas y cables posee la patente sobre el sistema WETS que permite la transmisión de energía sin cables Mediante esta tecnología se pueden disponer de varias aplicaciones entre ellas un cierre de alta seguridad capaz de ser instalado dentro de paredes o muros y ser invisible su ubicación En los últimos años se está desarrollando equipos enmarcados dentro de la tecnología Tempest Gracias a una amplia capacidad técnica diseñamos, desarrollamos y fabricamos armarios, filtros de red y filtros de fibra óptica que cumplen con el estándar más exigente de atenuación y seguridad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!